Este fue mi último salón de sexto grado Digo que parece de primer grado Me imagino que reubicaron ahora primero acá y demás Así están los salones, estaban ubicados de esa manera en ese entonces desde allá partiendo El que está hasta allá es uno, este dos, tres, cuatro, de allá cinco y seis de primero a sexto grado Pues no sé si actualmente estén reubicados de esa manera, pero ahí está Los maestros de ese entonces, a mí me tocó recibir clases con el profesor Aroldo de León Castillo que es mi vecino a la fecha Un saludo para el profesor Aroldo El maestro Jorge, que recuerdo, primero fue él mi maestro y después el profesor Aroldo Que habían dos grados, perdón, habían dos salones de primer grado y ellos estaban atendiendo primer grado Y recuerdo que en una división que se hicieron, a mí me tocó quedarme con el profesor Aroldo Y luego de cuarto a sexto, mi profesor fue el profesor Israel Rodríguez Marto Un saludo a la familia, excelente profesor Después de que terminé de sexto, pues ya no lo vi Él se fue de acá, al parecer a Tuxtla o no sé a dónde y nunca más lo vi Y aquí, esta parte ahora es barda En ese entonces la barda era a media altura y luego malla y se podía ver hacia allá Ahora no se puede y está cerrado No voy a poder grabar la cancha de básquetbol También ya tiene domo En ese entonces no tenía domo Ese es el portón, vean Y al salir, pues todos, me recuerdo Caminábamos hacia ese lugar La casita de la esquina, pues siempre existió, siempre ha estado allí No recuerdo el nombre de la persona que vivía en ese lugar, en esa casita Pero era una tiendita por allí Buenas tardes, hasta luego ¿Cómo se llama el señor de la esquina? Me imagino que ya no vive Ya no, José López Don José López, ¿se acuerda? Es que yo estudié aquí en la primaria, en la Edgar Y estoy haciendo un recorrido con mis niñas y les estoy mostrando el recorrido que hacíamos Y todos salimos a grabar en varios lugares Y pues recordando nuestra infancia ¿Usted estudió aquí también? Sí ¿Cómo se llama? Yo me llamo Noé ¿Era de don Noé? ¿De qué generación es usted más o menos? La fecha de nacimiento ¿En la escuela, acá en la primaria? ¿En el 74, 75? Sí, no, pues antes que... Yo estuve aquí cuando el profesor Aroldo, la maestra Chari, profe Luis, maestro Cirito Este, creo que todos ellos luego estaban en la Ilicamino Algunos de ellos ya no están entre nosotros Ya, profesor Israel Rodríguez Marto, debe acordarse de él, ya falleció también Fue mi maestro Y este, y vine, quería grabar, pelear la barda hasta alta Y ya todo bien Si gusta, le puedo abrir el... ¿Usted tiene llave? Sí, comité del... ¿En serio? Ay, mire, qué sorpresa Vamos a poder grabar adentro, gracias, don Noé Vamos a ver, vamos a enseñarle a mis niñas acá Mire, qué bueno Que me acerqué a platicar Vea, híjole, está, está muy diferente Vean En esta área, ese salón, justo así como está Como está así, es un salón nuevo ahora, obviamente Aquí era primer grado No sé si siempre fue así, cuando a usted le tocó aquel un salón viejito Que era de primer grado A mí me tocó todavía Después remodelaron Y esta parte de acá era la dirección Ahora debe ser un salón nuevamente Y esos salones no existían Esos que ven allí no, no estaban Todo esto era Ahí había una bardita que daba al terreno de doña Daría, creo ¿Verdad? Exacto Y teníamos que estarnos saltando al corral para ir a traer nuestra pelota Y por allá Allá habían, los baños siguen ubicados allá Ya no está igual Vean, son baños nuevos Vamos a grabar acá Siempre los baños estuvieron ubicados en esta zona Pero no son los baños que ahora tienen en la primaria Está muy bonito, pues qué bueno Vean Sus lavabos Muy bonito Vean No, no, no Eso no es lo que a nosotros nos tocó Nosotros teníamos un bañito muy sencillo Con una taza De hecho Estaba ubicado acá Aquí pueden ver Esa parte, vean Justo ahí hay restos Ahí era el baño Y aquí El que estaba acá era de losita Y también el otro era de losa Y unos de hecho se saltaban de losa a losa Y este Aquí eran los baños ubicados Este siempre fue la cancha Pero les decía No estaban estos salones Son nuevos Ha cambiado algo Y quiero, quiero ir a grabar allá Porque esos Esos son los salones viejitos Son los que Son los salones que Que todavía tengo en mi memoria Aquí en esta zona Vean, vean acá Esta parte Aquí en esta parte Yo recuerdo que en mi infancia Ubicaron un filtro de agua Aquí justamente En esta área Había un filtro Donde veníamos Y se filtraba el agua Vaya Y podíamos tomar agua Directo de ahí Del filtro Esto no ha cambiado Así estaba Y estos son los salones Vean Este salón Aquí era segundo grado Si no más recuerdo Bueno, fue alguna vez Primer grado Después porque hubo Dos primeros Al de allá Y este Vean Así eran los salones Los pupitres Tampoco son los mismos Habían unas bancas Que eran Unas bancas Como de De fibra de vidrio Que En la que se sentaban Dos personas Vean Aquí está el otro salón Y este pasillo Híjole Yo lo recuerdo Perfectamente Es que esto no ha cambiado No ha cambiado Nada Miren Ahora Aquí está la dirección Esto era como El salón Creo que De cuarto grado Y así tal cual Aquí Lo recuerdo Pero en este lugar Ahora está cerrado Alguna vez Hubo una puerta Y también era un acceso Aquí En mi primer grado Creo que todavía Ha habido una puerta Posteriormente Lo cerraron Y quedó este callejón Esta debe ser La dirección Del castigo Ahora es la dirección El lugar temido Por los Traviesos Hay nombres Y las bancas ¿Sí? Sí Bueno Vamos a ver acá Y para este lado Era ya Pues ya Ir llegando a este lugar Era el Era este El anhelo De cuando uno Entraba a primer grado Era llegar a esta área Y uno miraba a esta área Como uy ¿Cuándo voy a llegar hasta allá? Porque había que empezar Había que empezar Desde allá Primer grado Segundo Tercero Cuarto Aquí quinto Y posteriormente Ya te acercabas A este salón Y cuando tú llegabas A este salón Sabías que estabas Cerca ya de De salir De salir de la primaria De salir de la primaria Que uno considera Wow La meta Y este No sabía uno Que empezara Que tenga la secundaria Que estaba empezando Apenas Vean Esto tampoco ha cambiado La estructura Vean Los ladrillos Siempre fueron así Esos eran unos ladrillos Ahora está pintado No se puede apreciar Pero no eran No eran ladrillos Este Así Como estos Sino que eran unos ladrillos Que eran como pulidos Y me imagino Que los pintaron después Porque no estaban No estaban pintados A ver Vean Voy a entrar Voy a entrar a mi salón A mi salón de sexto Vean Creo que esto ya Es ahora Es primero Vean Acá Este Por acá Era más o menos Mi lugar Yo recuerdo Que aquí El maestro Imagínenselo Del niño Si del niño El profesor Israel Rodríguez Me daban clases aquí Alguna vez El maestro Israel No vino Y me acuerdo Que nos dio clases El profesiro Maestro Cirito Le decían De cariñita Ajá Y nos dio clases En este lugar Por acá nos reuníamos Y De veras De esto hace No sé Treinta y cinco años Después de treinta y cinco años Estoy volviendo a este lugar Les estoy dejando algunas fotos De lo que vivimos aquí Vean Los pizarrones Tampoco eran como esto Estaban como esto El pizarrón ahora es En la mayoría de escuelas Pero antes En las escuelas Se utilizaban pizarrones De gis De gis Allá hay uno Donde estaba la dirección Y este No voy a dar nombres Pero recuerdo Algún maestro De pronto Rompiendo uno De esos borradores En la cárcel De uno De mis compañeros Antes 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 Muy como Hoy día Nadie toleraría Algo así Ahora ya ponen demandas Por eso Hoy hubo clases acá Lunes 20 de junio Del 2022 Hoy hubo clases Parece que se acabó La pandemia Y estamos reactivando Todo Y hoy hubo clases Este Bien Por ello Pero Está terminando Vean Ese salón También es nuevo Ese salón Que pueden ver allí De hecho Toda esta parte Era Pues era Un patio Pequeño patio Cancha Y por aquí Pues cuantos recuerdos Los honores a la bandera Los programas De 10 de mayo Este Los bailes Que se hacían aquí Era muy común Mi papá En algún momento Fue Fue el presidente También del comité De padres De familia Y recuerdo Que hacían Fiestas Y bailes Después de las fiestas Del 10 de mayo O en septiembre 15 o 16 Vean Me percaté Que por acá Hay algo Vean esto Ese tablero Algunos Contemporáneos Van a saber De lo que les estoy hablando Esta Era la cancha De básquetbol Que existía En ese entonces Y vean acá Aquí está Esta era la base Vean Ahí están Vean Los Ahí están Los aros Todavía Tejidos Quien no recuerda Al profesor Rosendo Dando clases De educación Física Acá Y narrando Los partidos De De básquetbol Y él Un apasionado Del básquetbol Un saludo Al profesor Rosendo Si mira Este video Pues solamente Darles las gracias Por ver el video Por haber llegado Hasta acá Compártalo Denle like Dejen en los comentarios Si usted estudió En este lugar Y menciona A sus compañeros Pues miren Ya empezó a llover Y no sé Cómo vamos a hacer Ahora Gratos recuerdos Esta es la primaria Profesor Edgar Robledo Santiago Suscríbanse A nuestro canal Y presionen La campanita Síganos en Facebook Instagram Y también en TikTok Adiós Estamos bien mojadas Adiós